¡Suscríbete al canal! Esta foto es un robado del rodaje de no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Creo que representa muy bien el momento que acabamos de rodar, que ya lo veréis. Siempre que viajo intento comprar muchas cositas. Mi casa está llena de esto lo he traído de Tokio, esto lo he traído de Australia. Y esto es un cenicero que me compré en Australia, en Melbourne, esta última vez que estuve. Y un llavero de Ai Weiwei, que es uno de mis artistas favoritos. Mi gato Gus, que es el hombre de la casa. Y es una maravilla que puedo decir de mi gato. Ahora voy a adoptar un segundo y espero que se lleven bien. Cuando viajo me gusta mucho hacer fotos, esta en concretos de Marrakech. Y es una especie de hobby que empezó a raíz de ser modelo. Mi operación bikini consiste en crepes, helados, batidos, limonada. No, mi madre tiene una heladería. Entonces, claro, es imposible resistirse a la tentación de cada vez que voy comerme un helado de mamá Elba. Este es un selfie sin maquillaje. Porque creo que es muy importante que gente que tiene tantos seguidores como yo transmita y eduque a la gente en quererse tal y como es. Nos levantamos con ojeras, con los ojos llorosos, con los ojos achinados. Y es lo bonito de cada uno de nosotros, lo que nos hace únicos. Después esta foto es de Luis Venegas, de un proyecto que ha hecho con JW Anderson. Y me flipa porque admiro mucho el trabajo de Luis y me encanta Jonathan Anderson como diseñador. Me gusta mucho leer, entonces siempre intento compartir un poco de esos libros que de alguna manera me han marcado. Y esto en concreto es de M Train, de Patty Smith. Gracias por ver el video.